Además de la ayuda a través de la factura de la luz, de la modificación de la factura de la luz, a los rubros gimnasios, escuelas de danza, canta de fútbol o escuelas de actividad deportiva, jardines maternales, natatorios, agencias de viaje y taxis y remises, se los va a beneficiar con una ayuda, con un complemento excepcional por dos meses de 15.000 pesos por empleado registrado. En el caso de que estos rubros de actividad no tengan empleados registrados, la ayuda va a ser de 15.000 al titular de la unidad móvil o del establecimiento. Para obtener el beneficio van a tener también que completar un formulario que se va a visitar el día de mañana en el portal en Catamarca, en el portal de la provincia. Así que no se preocupen que va a ser de muy fácil llenado. Los únicos requisitos para acceder al beneficio van a ser completar ese formulario y estar inscrito en ingresos brutos en la actividad por la que solicitan el beneficio. Son los únicos dos requisitos. Al completar el formulario se va a pedir, como esta ayuda, en caso de ser a los empleados registrados, va a ser a cuenta del sueldo para que el beneficio en definitiva sea el titular del comercio. Es importante que nos adjunten en ese formulario que va a estar previsto, el CBU de cada uno de los beneficiarios para que podamos hacer la transferencia. Esto se va a abonar en los meses de junio y julio. Y van a tener tiempo para completar el formulario a partir de mañana y hasta fin de mes. Estamos ante tiempos extraordinarios y hay que tomar medidas extraordinarias. La segunda ola para el mundo científico y para todos ha sorprendido. Hay que tener mucho más cuidado. Ya el 28 de abril del año pasado habíamos firmado un convenio con todos los hospitales privados de Catamarca que venían atendiendo los pacientes de nefrología y los pacientes post-COVID. A partir del fin de semana vamos a incorporar 10 camas más al Hospital San Juan Bautista y 10 camas más al Malbrán. También sabemos que el recurso humano está cansado, pero bueno, es decirle que estamos trabajando, que esta pandemia vamos a salir todos juntos y que estamos, como ya le decía, en momentos extraordinarios, tomando medidas extraordinarias. Esto es parte de un paquete de medidas que lo anunciamos el otro día, de que ayuda a los taxistas, ayuda de todo lo que puedo hablar con los intendentes, las intendentas. Esto no significa que se va a cortar la ayuda acá. Podemos ver y evaluar otras ayudas. Estamos hablando también con la Federación Económica, con los gastronómicos, etc. Y bueno, decirle que nos acompañen. Hay una sola decisión. Ayudar, que lo estamos haciendo, Fetringip y vacunar. Están llegando, están vacunando en toda la provincia. Hoy 5.000 vacunas que llegaron. Hicimos días 5.000 vacunas más de Spunic y estamos esperando nuevas embarcaciones, nuevas llegadas de vacunas. Pero mientras tanto, la gente que se vacuna tiene que entender, primero, lo importante es que tenga las dos dosis. Y después de las dos dosis, 21 días de espera, por un lado. Y segundo, que una vez vacunado, se tiene que cuidar más, no se tiene que cuidar menos. Así que le pido a la sociedad que me acompañe, que nos acompañe, que hay todo un equipo trabajando. Y bueno, vamos a seguir dialogando porque la única forma de salir de esta situación es a través del diálogo.